¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Subo este video para hacer una aclaración. Me marcó mamá y me dijo que el corrupto de Cienfuegos subió un video diciendo que soy un gobernador que solo trabaja de nueve a cinco. Andaba encabritada y me dijo, desmiente a ese patán. Entonces, pues como es mamá, le voy a hacer caso. Ustedes saben que yo todos los días me levanto a las cinco. Todos los días hago ejercicio a las cinco y media de la mañana, no a las nueve, diez y once de la mañana, como otros compadres. Y siempre para las siete de la mañana ya ando encorbatado y jalando en palacio, en mesa de seguridad a las ocho, de agua a las nueve, de medio ambiente a las diez y nunca paramos hasta dormirnos. Ustedes les consta que siempre trabajo sábados y domingos. Ejemplo de que en estas vacaciones no salí. Me quedé la semana de Pascua, Jueves Santo. Y toda esta semana ya este fin voy a estar jalando porque Nuevo León es imparable. Nuevo León no descansa. Y yo estoy a la altura de Nuevo León. Hace unos cuatro.